En el gimnasio municipal de la comuna de Los Álamos se realizaron dos importantes actividades para los adultos mayores de la provincia de Arauco. El primero fue el lanzamiento de la mesa provincial contra el maltrato al adulto mayor y la segunda fue la ceremonia de conmemoración del Día Internacional contra el Maltrato y el Abuso de Adulto Mayor. La actividad contó con la participación de diferentes autoridades locales y provinciales como también del presidente provincial del adulto mayor, quien señaló que esta es una gran oportunidad para mostrar las necesidades que ellos tienen ya que muchas veces se sienten abandonados. Estas son las oportunidades que los adultos mayores tienen como poder demostrar ya la necesidad de cariño, de aprecio de toda la comunidad, porque la verdad es que los adultos mayores estamos como decir votados, pero con esto nos demuestran que todavía las autoridades están preocupadas de nosotros, que las personas están preocupadas de nosotros y lo más importante, preocúpense ustedes, familia, de sus adultos mayores, no los dejen en un rincón, ayúdenlos, denles cariño, que es lo que más necesitan los adultos mayores. Durante la ceremonia se desarrollaron diferentes números artísticos destacando la participación del Grupo de Teatro de los Adultos Mayores de la Comuna de Cura, Nilaue, quienes abordaron la temática del maltrato psicológico hacia los adultos mayores. Tenemos un taller de teatro y ese taller de teatro hoy día he querido presentarles a una abuela que sufre maltrato, no sufre maltrato físico, pero sufre el peor maltrato que puede sufrir un adulto mayor. Las palabras, la vieja inútil, la vieja que no hace nada, la vieja que molesta, la vieja que estorba. Los hijos muchas veces olvidan que gracias a esa vieja floja, que se queda quieta, que no puede caminar, que ya no trabaja como antes, son lo que son. De esta forma los abuelitos de la provincia de Arauco demuestran que están más activos que nunca.